¡Eh! ¡Espera, espera! Amiguito, que también subo yo. Disculpe, ¿a qué piso va? ¿Yo? ¿A qué piso vas tú? Yo al tercero. Pues hala, que vamos todos al tercero, ¿eh? Al tercero vamos todos. ¿Qué? ¿De compras o qué? Sí, unas croquetas para mi mujer. Muy bien. Dame toda la pasta. ¡Oh! ¡No, no me hagas daño! ¡No, no me hagas daño! ¡Que me des toda la pasta, coño! ¡No! ¡No me hagas nada! ¡Que yo aborrezco la violencia! ¡Venga! ¡Hala, muy bien! ¿Y qué has dicho que llevabas ahí? Croquetas. Pues hala, dame las croquetas también, que tengo high. ¿Cómo? ¡Que me des las croquetas! No, eso no va a poder ser de ninguna manera. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Trae pa' aquí! ¡Que no! ¡Las croquetas no! ¡Que no! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No me toquen las croquetas! ¿Entiendes? ¡Eh! ¡Las croquetas no! ¡Vamos, macho! ¿Pero qué te ha pasado? ¡Pero si la cartera me la habías dado sin resistencia! ¡Con la croquetas te has vuelto loco, eh! Es que tú no conoces a Dela. Si subo a casa sin las croquetas... ¡Oh! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Hasta luego! ¡Joder con la Dela esa! ¡No la conozco, no! ¡Oh! ¡Pero es que no me obedece, eh! ¡Uf! ¡Ay, guau! ¡Qué hostia!